Bueno, para quien no me conozca, soy el presidente general de un departamento de nueva creación en tuve Bihuners, que es el departamento de Tangaciones Supremas. Muy buenas Bihuners, bienvenidos a Vigerao. Amiguitos, como veis, tengo aquí en la mesa al primer PC de la historia, el IBM PC 5150, un ordenador que salió en el año 1981, y en el vídeo de hoy os invito a que me acompañéis en la aventura que ha supuesto hackear esta máquina y rebasar los límites que venían de origen para cometerla en una especie de PC gamer de los años 80. Quedamos hasta el final que merece la pena. Venga Bihuners, vamos para allá. Hace unos meses un par de suscriptores me enviaron varias máquinas IBM de los años 80. Se trataba de los primeros IBM PC compatibles de la historia. La verdad es que esas máquinas estaban muy destruidas, una de ellas de hecho comenzó a incendiarse al arrancarla por primera vez. Os dejo el vídeo de lo que pasó con esa máquina aquí arriba y en la descripción, por si acaso queréis verlo. Al final de esa aventura fogosa, una vez restaurada, pues esa máquina, al intentar probar cosas como, por ejemplo, juegos, pues bueno, nos dimos cuenta que había varios puntos que nos limitaban para poder disfrutar de los primeros juegos clásicos de MS2. Para empezar, el más importante era la tarjeta gráfica. Bueno, gráfica entre comillas, ya que esta tarjeta seguía el estándar MDA, Monochrome Display Adapter, del año 81. El gran problema que tenía es que no tenía modo gráfico, solo nos permitía mostrar caracteres de texto monocromo en alta resolución, en una pantalla, por ejemplo, de 80 columnas por 25 líneas de caracteres. Este hecho nos limitaba enormemente a la cantidad de juegos que podíamos llegar a hacer funcionar en esta máquina, puesto que la tarjeta estaba diseñada para programas que no mostraban nada gráfico en pantalla, como por ejemplo procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos o simplemente una intérprete de BASIC para hacerte tú mismo tu propio programa, como nos enseñó el amigo John Bihuner. Básicamente eran ordenadores pensados únicamente para el sector empresarial, y esto nos limitó mucho a la hora de encontrar juegos que se pudieran ejecutar. De hecho, como ya os enseñé en el vídeo de restauración del IBM, conseguimos ejecutar una versión de Tetris primigenia, la cual dibujaba las piezas usando caracteres alfonoméricos, que podíamos encontrar en la tabla ASCII. El IBM 5150 fue lanzado en 1981, y lo cierto es que IBM con ese primer PC daba la posibilidad de escoger otra tarjeta gráfica un poco más pepino, la denominada CGA, Color Graphics Array, que sí tenía modo gráfico e incluso era a color, tenía pocos colores pero algunos sacaba. Lo que sí que es verdad es que era mucho más cara, por lo cual no tuvo una gran aceptación en el sector empresarial. Y además en aquel momento, ¿a quién le iba a interesar ver programas con colorido en una pantalla de una máquina? Era una idea muy loca, ¿no creéis? Bueno, bromas aparte, con esa tarjeta CGA podíamos hacer más cosas. Por cierto, justamente es la que llevaba el primer ordenador portable de IBM, que os mostré, el 5155 que estáis viendo ahora mismo, y como veis, sí nos permitía ejecutar muchos más juegos comerciales de finales de los 80 y principios de los años 90, como pudimos ver. Aparte de IBM, otras empresas lanzaron tarjetas gráficas para estos PCs dinosaurios, como por ejemplo la tarjeta Hércules, que era monocromo, pero tenía más compatibilidad con algunos juegos. De hecho, hemos puesto esa tarjeta al IBM que restauramos, y la verdad es que aparte de mover el Tetris, que hemos comentado antes, conseguimos hacer funcionar el Blockout, que era un Tetris 3D, que estaba bastante guay. Aunque eso sí, a 4,7 MHz, pues bueno, no iba del todo bien, iba un poco lento. Como veis, no es un PC demasiado gamer. Y muchos de los juegos nos daban error al ejecutarse por no tener o tarjeta gráfica a color, o bien por la poca cantidad de memoria RAM que tenía, que eran 256K únicamente. Está claro que esta máquina, poca utilidad no empresarial podríamos darle, pero a la vez nos hacía gracia tenerla de origen, dejarla igual, igual de que de serie. Así que decidimos tunear otra de las máquinas IBM que nos donaron, que era idéntica a esta, pero no funcionaba, y por supuesto, tenía unos cuantos centímetros de mugre viejuna encima de sus circuitos. Como podéis ver, tal y como pasó en el vídeo que os mostré hace unas semanas, del PC en llamas, bueno, este IBM estaba también hecho un desastre. Al desmontarlo, va saliendo a reducir la cantidad de suciedad y polvo que ha acumulado durante casi 40 años. Es una auténtica pasada. La placa base tiene una película de porquería que prácticamente impide ver la serigrafía de los chips. Es una pasada, así que una vez desmontado, pues tuvimos que realizar el procedimiento ancestral de lavarlo en la piscina. El spa viejuno para viejas gloria es el hardware del amigo hermano. De hecho, el interior de la caja también tenía mucha suciedad, pero en este caso preferimos dar un poco con la manguera. Ya sabéis que en tuber viejuner nos va el rollo de mojar PCs y sus tripas. Aparte de todo esto, desmontamos la fuente de alimentación y tenía también una especie de hábitat de mugre asquerosa en su interior. De hecho, no conseguimos hacerla funcionar, así que tuvimos que hackearla un poquillo. Es decir, sustituimos su interior por una fuente de alimentación ATX actual, adaptada, que nos dará el mismo servicio. Para ello, resoldamos el conector AT de la fuente original a la fuente ATX, respetando por supuesto los voltajes correspondientes. No vaya a ser que la liemos parda y tengamos fuegos artificiales. Y por último, hicimos un puente entre el cable del power on, que en nuestro caso es el color verde, con la masa. De este modo, la fuente se encenderá simplemente con accionar el interruptor original de lo que es la caja. Con este cambio, ganaremos además conectores Molex adicionales y tendremos más potencia que los 63W de la fuente original. No deja de ser curioso que estas máquinas consumieran como máximo 63W, en comparación con los PCs de ahora, esto es, vamos, poquísimo. Aparte de todo esto, en la placa base también tuvimos que hacerle algún apaño. Le tuvimos que quitar un condensador de tantalio cruzado, que es el mismo que se cruzó al otro PC al que se nos quemó. Y por último, le sustituimos un condensador variable que tenía también estropeado, por este de 15 pico ph que estáis viendo. Pues nada, una vez reparada la máquina, procederemos a mejorar este PC ancestral y de paso hackearlo un poquito más. Para ampliar una máquina como esta es súper complicado. Pensad que esto no es un PC normal, que tenéis la placa base, pues le cambiáis el procesador por otro, le ponéis módulos de RAM, le ponéis... Bueno, es complicado, es una máquina del año 81, por lo tanto, para ampliarla ha sido complicado. Un ejemplo es la memoria RAM. Fijaos que la placa base no lleva ningún slot para ponerle módulos de RAM de ningún tipo, ni siquiera ponerle más chips y tal, no tenía ningún banco libre. Entonces, para ampliar la RAM necesitaríamos una tarjeta como esta. Fijaos, es una tarjeta que es una tarjeta de expansión de memoria RAM, es una tarjeta ISA 8 bits y como veis es súper simple, tiene un huevo de chips. Y si sumamos los chips que lleva la máquina más los que lleva la tarjeta, tendríamos la friolera de 640K de memoria RAM. Una cantidad de RAM que no llega ni a un mega, se queda un poco por debajo, pero es suficiente como para cargar algunos juegos y tal, que pedían un mínimo de RAM que... Bueno, con un 256 de serie que llevaba, pues no, era insuficiente, ¿no? Para jugar a muchos juegos. ¿Qué más le hemos puesto? Le hemos puesto esta tarjeta, que es un poco rara, fijaos, lleva una pila, como los cartuchos de Super Nintendo, de algunas consolas. Esta tarjeta es una tarjeta multipuerto, lleva puerto de impresora, lleva un puerto de joystick para conectárselo, lleva también un puerto serie para conectar un mouse. Y además lleva una pila, y esta pila guardaba lo que era la hora. Fijaos que esta placa base no aguantaba la hora, no guardaba ningún tipo de integrado, pues lo que es la fecha, la hora, etc. Necesitamos una tarjeta accesoria que sí que nos proporcionara esa funcionalidad. Eso es una cosa que actualmente y desde hace muchísimos años todos los PCs llevan ya de serie. Llevan una pila o una batería que aguanta la hora, la fecha, etc. En este caso, en esta primera máquina del año 81, este primer PC, pues no llevaba este tipo de cosas. Así que con esta tarjeta tendremos hora en tiempo real. Una cosa súper avanzada para el año 81. Como tarjeta gráfica le vamos a poner esta pedazo de tarjeta VGA 8 bits. De esta manera no tendremos ningún tipo de problema cuando juguemos a juegos que requieran EGA, VGA, etc. Porque esta tarjeta nos proporcionará la tecnología avanzadísima suficiente como para ver imágenes VGA en color. En una pantalla. Pondremos una pantalla que no será muy actual, será una pantalla viejuna, ya lo veréis. Bueno, ¿qué más hemos puesto? Hemos puesto capacidades multimedia. Esta tarjeta de sonido que veis aquí, súper pequeña, es una tarjeta del año 91 del fabricante Cobox. Y es un clon de la mítica Adlib, la tarjeta de sonido aquella que era anterior a Sound Blaster, que solo emitía sonidos síntesis de música FM, no podíamos ejecutar sonido digitalizado como si podía hacer Sound Blaster y tal. Pues bueno, tenemos esta pedazo de Cobox que es 8 bits también, como no, pensad que los buses de expansión de la placa base son 8 bits, o sea que no podríamos ponerle una Sound Blaster de 16 bits porque igual nos podría dar algún problema. Pues nada, el fabricante Cobox, aparte de hacer aquella especie de caja rara, que se conectaba al puerto paralelo para tener una especie de tarjeta de sonido hecha con resistencias así cutres, también hizo tarjetas de sonido y bueno, en este caso le pondremos este clon de la Adlib, que bueno, algún servicio nos dará. Y por último le hemos puesto este Ingendro del Diablo, que mucha gente reniega de él, que es el XT2ID, es una especie de circuitillo que ha hecho la comunidad hace relativamente pocos años, para que máquinas como estas puedan, bueno, les podamos instalar un disco duro ID. En este caso, en vez de un disco ID, le pondremos una tarjeta como esta, una Compact Flash de 128 MB, si no recuerdo mal, que bueno, pues será suficiente para probar los juegos que vamos a probar, pues no tendremos falta de espacio seguramente. Pues nada, todo esto yo creo que, bueno, la máquina estará bastante guay, pero nos sigue faltando un poco más de velocidad, así que yo creo que lo mejor sería que le metiéramos un poco de hackeo al procesador y lo aceleráramos un poco. Esa bellita guapa que pasa, nen, tío, aquí la maja del cine ha hecho aparecer guapamente, tío, sustituido al Tuber de golpe, nen. Bueno, para quien no me conozca, soy el presidente general de un departamento de nueva creación en Tuber Bajuner, que es el departamento de tangaciones supremas. Y bueno, como primer trapi, perdón, como primer proyecto que tenemos es este, el tulear esta máquina, ¿vale? Le vamos a meter un poco más de velocidad, le vamos a hackear un poquillo las cosillas y bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar la CPU. Lleva una 8088 de Intel, fabricada por AMD, una cosa rara, que iba a 4,7 MHz, iba muy lenta, y le meteremos este procesador, que es un NECU V20, que era un procesador que era compatible con ese, podía ir más rápido, tenía instrucciones más guapas y tal, y era más de competi, ¿vale? Y además, vamos a acelerar la máquina con un proyectillo de electrónica para hackearla, ¿vale? Este es un proyectillo que hizo un TAR, George, no sé qué, Sevenson, en el año 85, ¿vale? Por lo cual le hemos encontrado el montaje, un montaje muy chiquitín que hemos hecho con el Armand, y la verdad es que mola mucho, tío. Sustituimos el chip que le da la velocidad a lo que es la CPU por este circuito con un cristal y un chip y unos rollos que tiene aquí extraños que solo sabe el Armand cómo va. Y nada, nen, lo hemos pinchado y ponemos a acelerar la máquina hasta 10 MHz, nen, pero claro, a 10 MHz se flipaba, ¿sabes? O sea, no arrancaba, se colgaba a veces y todo el rollo. Así que le hemos bajado un poco los humos, hemos puesto un poco más lentilla, pero vamos, que es mucho más rápida que antes, tío, esta máquina una vez hackeada, mora mogollón. Gracias al migollón, la máquina ahora correrá a la maravillosa velocidad de 6 MHz y pico. A más velocidad es muy inestable y tenía cuelgues aleatorios, así que la hemos dejado así. Y como veis, según Check-it, se mueve a 1,5 veces la velocidad que originalmente se movía el procesador de este PC. Como veis, podemos sacar imágenes en color y ya solo con eso ya hemos ganado mucho. Eso sí, el rendimiento queda muy por debajo que un 386 a 25 MHz. Como veis, hemos acelerado la máquina, pero tampoco nos podemos venir muy arriba. Probando esta versión primigenia de Tetris otra vez, pues bueno, no se advierte demasiada diferencia con el cambio que hemos hecho. Aunque sí es cierto que a nivel de pantalla hemos ganado mucho. La original tenía un efecto de ghosting, vamos, increíble. Y cosa totalmente normal, dado que esa pantalla pues no estaba pensada para mostrar cosas en movimiento. Se pensó mejor para hojas de cálculo y procesadores de texto. Con el subvención de velocidad que le hemos hecho con juegos como por ejemplo el Blockout, sí que notaremos que va mucho mejor. En la máquina original, mirad cómo se movían las piezas cuando intentábamos colocarlas. No tiene un movimiento muy fluido. En cambio ahora con la nueva CPU y a más velocidad pues va mucho mejor y va más suave. Al tener nueva tarjeta gráfica y más memoria RAM, podremos ejecutar juegos que antes no podíamos, como por ejemplo el Alley Cat. Con esos tonos maravillosos magenta y azul, se ve precioso, vamos. La verdad es que se mueve a una velocidad correcta. Con máquinas más actuales que esta pues se dispararía, se aceleraría demasiado igual pues no podríamos jugarlo. Además de todo esto, también podemos aprovechar las capacidades multimedia de este PC. Fijaos cómo mueve el Lemmings y con sonido Alip, vamos, es espectacular. La verdad es que se nota un poco lento en esta máquina, pero vamos, que es perfectamente jugable. Y por supuesto también no podemos dejar de probar pues uno de los mejores juegos de la historia que nunca me cansaré de repetirlo. The Secret of Monkey Island. En este caso, la versión EGA 16 colores que la verdad es que no sé qué tiene. Tiene una esencia, no sé, viejuna, que me encanta. Y como podéis ver, no va a una velocidad estratosférica pero bueno, se puede jugar más o menos. Y con la música gana muchísimos enteros. Así que como veis, prueba superada. Hemos hackeado el primer PC IBM de la historia y de tener una máquina que prácticamente solo podía escribir textos y programar en Basic hemos pasado a un PC con el que podemos jugar a juegos molones de principios de los 90. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!